¡A nadar muchacho! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡A nadar muchacho! ¡Eso! ¡A gané! ¡Eso! Su papá metiendo a la piscina es un frío ¿Cuántas vueltas le toca? ¡Cuatro! ¡Para cada lado! ¿Cuando ingresas? ¿Es caballo o yegua? ¡Caballo! ¿Caballo cuando lo ingresas? ¡Le tiene pavor a la vez! Pero así va un cerquito y no lo metes entonces siento que lo intentaría mucho pobrecito así me dan ganas pero ¿Qué pasa? Una vez que hacemos el intento según yo es la tercera la cuarta por eso ya va a la cuarta ¡Muy bien, Blue! ¡Muy bien, Blue! ¡Muy bien, Blue! ¡Gracias!